En las últimas horas, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, se pronunció sobre la ley de punto final, propuesta que hizo el exsecretariado de las extintas FARC y que Salvatore Mancuso apoyó a su llegada al país. Tenemos que evaluar muy seriamente todas esas propuestas, sin embargo, la principal finalidad del gobierno es llegar a la verdad de todo lo que ha ocurrido en el conflicto armado, reparar a las víctimas y que no haya impunidad. Si una ley llamada punto final es compatible con eso, podríamos analizarla. Si no es compatible con eso, pues primero están esos principios, no impunidad, reparación a las víctimas y verdad. La ley de punto final es una medida de amnistía general para excombatientes que buscaría ponerle fin a las acusaciones penales y cesar la comparecencia a la justicia. En respuesta a la petición de los ex-FARC, el presidente de la JEP, Roberto Vidal, aseguró que no se pueden conceder amnistía por crímenes internacionales, crímenes de guerra, genocidio y delitos de lesa humanidad. Muy bien, con esta noticia les estamos dando la bienvenida a la otra cara de la moneda de cable noticias. Hoy vamos a debatir precisamente la posibilidad de que el gobierno nacional llegue a estudiar justamente esa propuesta que se ha lanzado sobre una ley de punto final. Vamos a explicarles, por supuesto, en mayor medida en qué podría llegar a consistir una ley de punto final y por qué estamos hablando también de lo que implica, digamos, una controversia nacional. Porque si hay algo que divide nuevamente al país y que abre todas las ventanas de argumentos frente a esto, pues es un tema como estos. Adicionalmente estaremos también evaluando incluso lo que hace algunos días estuvimos conversando aquí mismo en nuestro programa de la otra cara de la moneda y es esos presuntos incumplimientos que se estarían presentando en la Jurisdicción Especial para la Paz y que estarían llevando precisamente a que en la mesa se pongan propuestas como estas. Adicionalmente por la reacción que han tenido desde la JEP, los magistrados, empezando además también por su presidente, quien asegura que esto de una u otra manera terminaría siendo un golpe también a la Jurisdicción Especial para la Paz y a la credibilidad que tiene hasta este momento un tribunal que fue creado a propósito del acuerdo con las FARC. Queremos que ustedes participen con el numeral debate de la otra cara en arroba cable noticias y arroba la otra cara cn. Y les cuento además lo controversial del asunto y es el hecho de que Salvatore Mancuso, excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia, quien recientemente llegó al país y quien se espera comparezca ante la Jurisdicción Especial para la Paz, pues se una también a esa posibilidad, a ese llamado al gobierno nacional para evaluar esa ley de punto final. Voy a saludar inmediatamente a nuestros invitados con quienes abriré oficialmente el debate. Julián Gallo es senador por el Partido Comunes y además vocero de este tema que precisamente nos trae hoy aquí a esta mesa. Bienvenido senador, gracias por acompañarnos. Mucho gusto de estar aquí con ustedes compartiendo y un saludo para quien nos vea a través de esta transmisión. Muchas gracias y también saludo a Daniel Palacios, exministro del Interior. Bienvenido exministro, gracias por acompañarnos. Ana María, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial para toda la audiencia y para el senador que nos acompaña en este debate. De forma virtual está Lali Peralta, ella es docente de la Universidad del Rosario, investigadora en temas de justicia transicional, comisiones de la verdad y derecho a la verdad. Bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros, profesora Peralta. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes para discutir sobre este tema tan interesante. Pues quiero iniciar con usted antes de meterme en temas más políticos y es tal vez en lo técnico y explicarle a la audiencia qué significa una ley de punto final, esto que puede incluir o por qué se llama incluso así, que nos puede dar también algunas referencias de si se ha aplicado en otros países, algunos antecedentes que nos permitan tener luces de que esto puede aplicarse o no en un país como Colombia a propósito del acuerdo de paz con las FARC. Bueno, es importante decir que esta no es una figura nueva, es una figura que tiene antecedentes importantes, no solamente en la región, en el cono sur, sino también en Colombia. Es posible que nosotros ya hayamos tenido una figura así en negociaciones como las que antecedieron el Frente Nacional o la Constitución del 91 con grupos guerrilleros como el M-19, en donde se generalizó unas amnistías para grupos que se vinculan a procesos de negociación. Esas figuras, digamos, de punto final, eran posibles en esos contextos dado que no existía la Corte Penal Internacional. Hoy que esa Corte existe es imposible pensar en ese tipo de figuras de amnistías totales, especialmente frente a crímenes internacionales y crímenes tan graves como los que estamos hablando en el contexto colombiano. Entonces, ha existido esta figura, no solamente en Colombia, sino en otros países, y justamente consiste en eso, en una amnistía generalizada que evita esa individualización de responsabilidades en contextos masivos y sistemáticos de violaciones a los derechos humanos. Muchas gracias por esa explicación y ahora retorno entonces a estudio. Le quiero preguntar, senador, por supuesto, iniciando con usted por una razón, y es que ustedes hacen esa solicitud o esa propuesta, la lanzan de una u otra manera después de esa carta que le enviaron al presidente Gustavo Petro, en la que ustedes le decían, hay que hacer algo urgente, una intervención o algo, o incluso iremos a instancias internacionales. Digamos que esa era la primera estrategia que ustedes tenían entre manos y era pensar en escalar este tema en el ámbito internacional, pero ahora lo estamos viendo que se traslada nuevamente a Colombia con esa otra propuesta sobre la mesa. ¿Cómo se la imaginan ustedes o qué es exactamente lo que le están proponiendo al gobierno nacional? Bueno, muchísimas gracias. Sí, lo primero que yo tengo que señalar es que nosotros no estamos proponiendo una ley de punto final. No hemos utilizado ese término. Si se mira juiciosamente todas las declaraciones, todas las entrevistas que hemos dado, a lo largo de estas semanas no utilizamos ese concepto. Entre otras cosas porque tenemos muy claro, fuimos los creadores junto con la delegación de paz del gobierno de la jurisdicción especial para la paz, atendiendo las realidades que señalaba la profesora Lali en el sentido de que hoy en día, en virtud de ser Colombia asignataria del Estatuto de Roma, no caben las amnistías para los más graves delitos, es decir, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad. Por eso, entre otras cosas, fue que creamos la jurisdicción especial para la paz. Entonces, esta discusión tiene, digamos, como dos niveles. Una, que son los incumplimientos del Estado frente a la jurisdicción especial. ¿Cuáles incumplimientos? Así muy puntuales. Primero, acordamos que íbamos a comparecer todos los intervinientes en el conflicto, exceptuando los expresidentes, lo cual nos pareció gravísimo, porque íbamos a exponer a los expresidentes a la Corte Penal Internacional, pero finalmente así lo impuso la delegación del gobierno. De ahí para allá, todos los que intervinimos en el conflicto. ¿Quiénes? Obviamente la insurgencia, los altos mandos de las Fuerzas Armadas, las autoridades civiles del Estado que tomaron decisiones en relación con el conflicto y los denominados terceros, es decir, los creadores y financiadores del paramilitarismo. En el desarrollo normativo del acuerdo, excluyeron. Primero, los altos mandos militares le hicieron una encerrón al presidente Santos el día antes de ir al Teatro Colón a firmar y se hicieron excluir ellos en razón del principio de mando que los obligaba a comparecer, según el artículo 28 del Estatuto de Roma. Luego, el Congreso sacó las autoridades civiles del Estado, es decir, los propios congresistas, ministros, alcaldes, gobernadores, digamos, para decirlo en términos coloquiales, la casta política se excluyó de sus responsabilidades en el conflicto. Y tercero, después la Corte sacó los financiadores e impulsores del paramilitarismo. Entonces, hoy en día tenemos una jurisdicción especial para la paz que solamente quedó reducida a la insurgencia y algunos mandos de las Fuerzas Armadas que tuvieron responsabilidad fáctica, es decir, que participaron directamente en los hechos. Entonces, ese es un primer incumplimiento. El segundo momento de los incumplimientos es lo que se viene dando desde la jurisdicción especial para la paz a través de lo que ellos han denominado sentencias de interpretación. Entonces, están alterando y modificando la letra y el espíritu del acuerdo por esa vía y eso nos preocupa porque nosotros firmamos un acuerdo con el Estado y ese acuerdo hoy en día es un documento oficial del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es la máxima autoridad internacional en materia de paz. Entonces, esa es una parte, digamos, de la discusión. Con la desnaturalización de la JET, nosotros le estamos proponiendo en la carta que le dirigimos al presidente Gustavo Petro, decimos, bueno, esto finalmente nos debe llevar a recuperar el espíritu inicial de esa jurisdicción que la lleve a ser realmente un tribunal de cierre. Es decir, que permita que compareciendo todos los que participamos de manera directa y indirecta en el conflicto, aportemos verdad, que es uno de los requisitos que menciona, digamos, o de las condiciones que menciona hoy el ministro Osuna, que reconozcamos responsabilidad por esos hechos y tercero, que se satisfagan, digamos, los derechos de las víctimas. Ese es el tribunal y no tiene nada que ver con una ley de punto final. Es un tribunal de cierre que recupere el espíritu de la JET y que permita pasar la página, pero no pasarla con impunidad, sino que todos demos verdad, que todos reconozcamos responsabilidades y que recibamos un tipo de sanción de justicia restaurativa. Esa es la propuesta que nosotros estamos haciendo. Gracias, senador. Ya escuchándolo usted, exministro, tanto al ministro Osuna como al senador Julián Gallo, que está representando precisamente la petición formal al gobierno nacional, ¿qué opinión tiene de la petición y de la respuesta que ha dado el gobierno? Porque si el gobierno responde a algo referente a una ley de punto final, allí se nos crea precisamente esto que estamos viendo, y es un programa de cada ley de punto final versus una propuesta de tribunal de cierre, que es lo que acaba de manifestar el senador. Bueno, pues en primera medida lo que hay que decir, y creo que el ministro Osuna hoy sí lo mencionó como una ley de punto final, no lo mencionó como un tribunal de cierre, como lo menciona ahorita sería la propuesta, entiendo, del Partido Comunes, de las antiguas FARC, que le están haciendo al gobierno nacional. Y yo lo haría, digamos, de la misma forma con varias diferenciaciones. Lo primero, y creo que es muy importante que inclusive el Partido Comunes reconozca y tenga claro que no existe una posibilidad en Colombia, de acuerdo al marco jurídico internacional, buscar una ley de punto final, que es lo que ha propuesto Mancuso. Y esa fue la propuesta que hizo Mancuso hace unos pocos días, y en donde yo creo que le queda muy mal al ministro Osuna no cerrar de tajo y de absoluta claridad de decir que hoy, bajo los compromisos internacionales que tiene Colombia, post-constitución del 91, lo que ha establecido la Corte Penal Internacional, lo que ha establecido el CIDH, es totalmente imposible impulsar una ley de punto final en Colombia. Me parece que ahí el ministro Osuna debió haber sido absolutamente claro si se estaba refiriendo a la propuesta de un tribunal de cierre o se estaba refiriendo a una ley de punto final. Ahora, dejando con claridad que no hay debate frente a si debe existir una ley de punto final, por lo menos en esta mesa, y además comparto también las apreciaciones de la profesora Lali que intervino anteriormente, sería la pregunta sobre la propuesta que está haciendo las antiguas FARC en este momento. Y yo creo que muchos colombianos, si bien no comparto, pero entiendo las afirmaciones que ha hecho ahoritica el senador, y es claro que no las compartimos, nosotros no apoyamos ese proceso, yo no voté por ese plebiscito en su momento, que además mayoritariamente los colombianos no votaron por él, lo que sí creo es que para todos los colombianos hoy la JEP es lo más benévolo que hay. O sea, para un colombiano hoy decirle, venga, aparte de que no hay cárcel efectiva, realmente no ha habido sanciones, no ha habido reconocimiento, no ha habido reparación de las víctimas, ahora nos parece insuficiente, y venga, hagámoslo todavía más benévolo, metamos ahora más gente, que además, como muy bien lo ha dicho el senador, en su momento se sacaron ciertas partes de la sociedad de esa JEP, porque además, hay que decirlo, la justicia ordinaria es muchísimo más fuerte, y ha sido muchísimo más severa, con miembros de la fuerza pública que han sido ya condenados por extralimitarse, por cometer masacres, por aliarse con los paramilitares, la misma ley de justicia y paz por la que fueron condenados los mismos paramilitares, fue mucho más severa que lo que hoy está viéndose en la JEP, inclusive de personas que acaban de llegar de ser extraditadas, de pagar muchos años de cárcel en Estados Unidos, y que inclusive luego de llegar de ser extraditados, continúan pagando cárcel como es el caso de Jorge 40, para poner algunos ejemplos. En ese sentido, pensar uno que al colombiano, que todos los días ve cómo hay una delincuencia rampante, cómo una persona que comete un delito, digamos, menor, termina en la cárcel, y le estén diciendo, venga, la JEP no está cumpliendo, hay que ver cómo la JEP, que ha sido lo más benévolo, porque hay que ser muy claros, o sea, hoy al final del día, en algo que tuvimos muchísimo tiempo esa discusión, hoy no hay ningún miembro de la FARC que al final del día esté pagando una cárcel efectiva, esté pagando alguna sanción real, haya una reparación real, inclusive hemos visto que cuando van a esos tribunales, muchas veces no reconocen ni siquiera a veces los secuestros, no reconocen las violaciones, no reconocen el narcotráfico, creo que en ese sentido, entendiendo la preocupación que pueden tener los miembros de las antiguas FARC, que hoy además sostentan curules en el Congreso de la República, hombre, para los ciudadanos, lo que están viendo es que al final del día, la JEP es lo más suave que hay en el ordenamiento jurídico colombiano, y al resto de los ciudadanos, les toca responder ante una justicia ordinaria, que muchas veces es severa, ante delitos muchas veces, pero muchísimo, menor o inferior a lo que cometieron las antiguas FARC, y pues esa discusión yo creo que al país no le sienta bien, es seguir abriendo una forma de generar más impunidad, y de ver cómo seguimos tratando de responsabilizar a otras personas sobre lo que las mismas FARC en su momento aceptó y firmó, me impresiona ahorita, y con eso termino, escuchar ahorita al senador decir cómo el presidente Santos antes de ir al teatro cambió de posición, y con todo y eso firmaron lo que firmaron, y con todo y eso fueron hechos, yo creo que ese es un proceso que si bien para muchos no estábamos de acuerdo, el Estado sí ha hecho un esfuerzo en gran medida por cumplirlo, y también debo decir, los miembros de las FARC que hoy están en el Senado, de las antiguas FARC que hoy están en el Senado, pues también han cumplido, porque pues al final del día, aparte de los que están en las disidencias, pues no han seguido delinquiendo, no han cometido nuevos delitos, y de cierta forma pues también se han vinculado nuevamente a la sociedad, o sea, yo creo que pedirle más a eso, y volver a pedirle al país, que venga, oramos nuevamente, reconfiguremos la JEP, démosle más apertura, que sea todavía más benévola, yo creo que ese es un mensaje que es equivocado, para una sociedad que lo que está buscando es justicia, y no impunidad. Por supuesto, aquí me daría inmediatamente para darle la réplica al senador Gallo, sin embargo, permítame unos minutos, porque la profesora tiene apenas 10 minuticos más para estar con nosotros, y ya nos ponemos aquí en forma con el debate de respuesta inmediata para lo que acaba de decir el exministro por parte del senador Gallo. Quiero preguntarle, profesora Lali, ya sobre esto que acaba de proponer el senador Gallo acá en estudio, entonces él habla ya de un tribunal de cierre, ¿esto qué quiere decir o cómo lo ve usted que es experta en estos temas de justicia transicional? ¿Cómo aplicaría dentro de la jurisdicción especial para la paz, si se abre aparte, si termina concretando y ya cerrando como pasando la hoja, y se acaba el tema, y se acaba entonces la jurisdicción especial para la paz, o cómo lo ve usted, qué análisis hace de la propuesta como la han explicado hasta el momento? Bueno, yo quisiera volver sobre dos puntos, uno sobre los incumplimientos que se le atribuyen a la JEP, y otro por qué se considera realmente, considero yo que la JEP es en sí misma y como está diseñada, un tribunal de cierre. Los mecanismos transicionales se diferencian de instituciones permanentes y ordinarias en una democracia, justamente porque están determinados en su funcionamiento, inicia con un mandato y finaliza en un tiempo definido. No son instituciones permanentes en el tiempo. Esa es una gran diferencia entre la justicia ordinaria, los procesos que uno podría tener en justicia ordinaria, y los procesos que los firmantes del acuerdo pueden tener en el marco de la jurisdicción especial para la paz. La JEP tiene un marco temporal definido, un marco temporal de 15 años que podrá tener una prórroga de 20 años en el peor de los casos, de tal forma que está acotada su operación. La incertidumbre que pueden tener claramente los firmantes frente a este tribunal es la demora que es propia de cualquier tribunal transicional, no es solamente de la JEP, si uno mira los tribunales de la antigua ex Yugoslavia, incluso los tribunales de Nuremberg, los tiempos que toman estos tribunales son tiempos largos, porque justamente lo que buscan garantizar es el debido proceso de quien comparece ante estos tribunales. Entonces, estos tiempos que son propios de estos tribunales pueden generar una incertidumbre que, entiendo yo, puede ser motivo de los reclamos que hoy elevan el Partido Comunes frente a la jurisdicción y frente al gobierno. Pero esa incertidumbre tiene una gran ventaja que no tendrían en justicia ordinaria y es el tiempo acotado que tiene la JEP para su operación. Sabemos que en 20 años esta jurisdicción tiene que cerrar estos 11 macrocasos que ha venido a bien, que es otra de las razones que yo creo que genera incertidumbre. Ir viendo que se abre uno primero un caso, luego otro caso, volvamos en 11 macrocasos, razón que obviamente puede generar incertidumbre, pero de nuevo quiero volver sobre el punto en donde temporalmente esto ya está acotado desde el inicio. También quisiera volver sobre el tema de los expulsados. Yo estuve revisando las cifras de la JEP a 1 de marzo de 2024 y veo que de total a hoy 14 mil personas han suscrito actas de compromiso y sometimiento ante la JEP, 9 mil 882 son de FARC y solo 95 personas han sido expulsadas de la jurisdicción, menos del 1% y no necesariamente corresponden a las FARC, puede ser de fuerza pública o de los otros comparecientes obligatorios que tiene la jurisdicción. Y el hecho de que hoy tengamos, vamos replicando un poco a lo que señala Julián Gallo, por qué esta jurisdicción se ha ido recortando esa reducción de los actores que tienen que comparecer ante la JEP, esto no es culpa de la jurisdicción, hace parte del proceso propio de una implementación normativa que era evidente que tenía que ocurrir después del acuerdo y no ha sido falta de voluntad, el reclamo no sería contra la JEP, sino con las instituciones propias de la implementación del acuerdo. Entonces, decir que creo que el diseño que tenemos en la jurisdicción es un diseño profundamente sofisticado, de lo más sofisticado que existe hoy en mecanismos transicionales. Sofisticado no solamente porque intenta releer la forma en que se entiende la impunidad, entendemos que la impunidad era simplemente una sanción punitiva y meter a la gente a la cárcel, la JEP está diciendo no, la impunidad puede ser también la inoperancia estatal, aquí no hay inoperancia, aquí hay un Estado que está comprometido con los derechos de las víctimas y que busca un reconocimiento expreso de esas responsabilidades del pasado. Y una dosis de novedad todavía mayor es que vamos a responder a esa impunidad con algo que nadie entiende en el mundo, que es la justicia transicional restaurativa. No existe un antecedente en esto y lo que creo yo es que debemos darle el tiempo que requiere la materialización de una idea tan novedosa como la que tenemos acá. Y me parece que entiendo las condiciones difíciles en las que muchos firmantes están esperando que esto se materialice, pero creo que es proporcional a la ambición del acuerdo que se firmó. Entonces, digamos, expresar mi apoyo a la jurisdicción como un tribunal de cierre. Creo que como está en su diseño ya representa justamente eso, la posibilidad de cerrar muchas de estas dificultades, de estos dolores, de esos sufrimientos propios de nuestro pasado y que crea un antecedente muy interesante para futuros procesos de negociación, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Profesora, ya la voy a dejar ir, pero permítame solamente hacerle una pregunta más y tiene que ver con el ministro de Justicia, Néstor Osuna. ¿Se equivoca el ministro en aceptar la posibilidad de estudiar una ley de punto final, como lo manifestó hoy ante los medios de comunicación, teniendo en cuenta precisamente esas normas internacionales? ¿O está bien incluso esa flexibilidad que pueda llegar a tener el gobierno si es que está muy abierto, digamos, al diálogo y a estudiar propuestas de todo tipo? A mí me parece que se contradice porque justamente las condiciones que él pone para considerar una ley de punto final son las que hacen inviable la propuesta. Creo que cuando él dice que va a considerar una propuesta de punto final sin que eso implique una negación a los derechos de las víctimas, sin que haya una impunidad, cuando uno mira la historia justamente las leyes de punto final lo que han traído es eso, un olvido absoluto de los derechos de las víctimas, una imposibilidad de conocer la verdad de los hechos y una impunidad absoluta porque pasa justamente por la imposibilidad de individualizar responsabilidades. Entonces, no solamente me parece que es un error, sino que en sí mismo es una contradicción lo que el ministro indica. Muchas gracias. Pues así le estoy agradeciendo estos minutos. Es la profesora Lali Peralta, docente de la Universidad del Rosario, investigadora en temas de justicia transicional en comisiones de la verdad y derecho a la verdad por estos minutos para explicarnos y darnos luces también sobre cómo funciona esa justicia que, como usted menciona, pues tiene ese ámbito de transicional y restaurativo que es tan difícil de entender un poco versus la justicia ordinaria, tradicional y punitiva. Mil gracias. Perfecto. Muchísimas gracias por la invitación. Que tengan un buen diálogo. Muchas gracias. Senador, voy a volver entonces ya con varios puntos. El primero que me llama la atención de la respuesta de la profesora Lali Peralta tiene que ver con que, como está ya diseñada la jurisdicción especial para la paz, uno podría decir que ya trae consigo justamente esa labor de convertirse en un tribunal de cierre. Ella tiene esa lectura de que ya está establecido así, entonces que no habría necesidad de hacerle algún tipo de modificación o pensar en un tribunal de cierre independiente o algo distinto, digamos, a lo que ya está contemplado con esta JEP como está contemplada, tal cual como está ya diseñada. Pues yo diría que la profesora tiene razón si no se hubiera desnaturalizado la JEP. Efectivamente, lo que construimos nosotros en el acuerdo es la idea de un tribunal de cierre y por eso todo el mundo quedaba adentro. Pero si tú sacas a los altos funcionarios civiles del Estado, a los altos mandos de las Fuerzas Armadas, a los financiadores del narcoparamilitarismo, no hay un cierre. No hay un cierre. ¿Por qué? Porque va a quedar faltando verdad. El centro de este debate no es la impunidad como lo plantea el ministro Daniel. El centro de este debate es la verdad, impunidad la que han tenido los que generaron formas de violencia como el narcoparamilitarismo y que hasta ahora no han pagado. Se han encubierto precisamente en la justicia ordinaria o en el Tribunal de Justicia y Paz que buscó individualizar y por ese camino la verdad queda sepultada o millones y millones de folios en expedientes. ¿Por qué? ¿Por qué en la justicia restaurativa que nosotros planteamos se acaba la impunidad? ¿Por qué lo que es materialmente imposible, que es investigar caso a caso, en esto difiero con lo que dice la profesora Lali, no se trata de individualizar? Precisamente vamos hacia una justicia que imputa a quienes tomaron decisiones en la conducción del conflicto porque en esa individualización se iría otros 60 años igual al conflicto y no llegaríamos a conocer la verdad. La justicia transicional lo que busca es concentrar el esfuerzo no en el caso a caso sino en los casos más representativos, en las conductas más representativas e imputar responsabilidades a quienes ostentaron en el caso de la insurgencia posiciones de mando y en el caso del Estado a quienes tomaron decisiones y políticas públicas que permitieron que ese conflicto se hubiese prolongado. Por eso es que no les gusta la JET. Por eso recordemos nosotros que el primer año del presidente del gobierno, Iván Duque, en que se gastó Iván Duque ese año atacando la JET y rechazando la aprobación de la ley estatutaria. Es que eso no se nos puede olvidar. Yo personalmente tuve que estar en ese debate con el expresidente Uribe. Nos llamaron a la presidencia, a la oficina del presidente, el senador Macías en ese momento del Senado, a dialogar y a decirnos acepten las objeciones. ¿Por qué? Porque este sector que representa el centro democrático no les conviene, no quieren la verdad. Por eso nosotros estamos diciendo, el debate no es la impunidad que siempre la ha habido en Colombia, no solamente en términos de las responsabilidades del conflicto, sino en la justicia ordinaria. Actualmente en la justicia ordinaria los niveles de impunidad están por encima del 97%. Escúchese esto, 97% de los delitos en Colombia no se esclarecen. En el caso de los delitos relacionados con el conflicto, peor, peor. Nosotros tenemos cifras inimaginables, 7 millones de hectáreas que se robaron en Colombia con el desplazamiento, 12 mil masacres, más de 8 millones de colombianos y colombianas desplazados, más de 125 mil colombianos y colombianas desaparecidos. Eso no se puede documentar caso a caso, pero deben haber unas responsabilidades atribuibles a quienes tomamos decisiones en el conflicto. Entonces esa justicia apunta precisamente a acabar la impunidad, pero sobre la base de algo que no le gusta a la gente, que tomó decisiones, y es la verdad. Es que no es fácil, no crean que para nosotros ha sido fácil, ¿cierto?, darle la cara a las víctimas, asumir responsabilidad ante la GED, porque aquí asegura el ex ministro, es que ustedes no han reconocido, ¿verdad? Si no hubiésemos reconocido, seguramente que ya tendríamos iniciados incidentes de incumplimiento y nos hubieran expulsado de la Jurisdicción Especial para la Paz. Si nosotros permanecemos allá en la jurisdicción es precisamente porque hemos honrado nuestro compromiso. ¿Qué es lo que estamos nosotros exigiendo y pidiendo en ese tenual de cierre? Que el Estado cumpla su palabra, porque es que cuando el Estado no cumple lo que firma, eso se llama perfidia, y es un delito internacional, entre otras cosas. Y recuerdo que este tratado hoy en día es vinculante a la luz del derecho internacional, porque media dos declaraciones unilaterales de Estado, ha dado una firmada por Juan Manuel Santos cuando fue presidente y jefe de Estado y ratificada el año pasado por el actual presidente y jefe de Estado, Gustavo Petro. Por eso nosotros exigimos al Estado, cúmplanos, que la jurisdicción de paz sea la GED, o sea ese tribunal de cierre, cobije a todo el mundo, porque no vamos a tener cierre del conflicto, no va a haber. Llegó Mancuso esta semana, y él va a dar verdad seguramente en muchos aspectos, ¿qué va a pasar con esa verdad? Pregunto yo. No va a haber posibilidad de que quienes resulten, ¿cierto?, y el producto del esclarecimiento que se haga de los responsables de esos delitos, ¿va a quedar eso así? Miren, y termino con esta idea, ya la había expresado aquí. Hoy en día el expresidente Uribe tiene una imputación por un juez, ¿cierto?, le erradicaron un proceso en Argentina. Era lo que nosotros habíamos advertido. Ahí no va a haber cierre del conflicto, porque a cualquier momento el expresidente sale del país y este tribunal, como le sucedió a Pinochet, este juez puede emitir una orden de captura a nivel internacional. Entonces nosotros lo que estamos diciendo, sin impunidad, con verdad, respetando los derechos de las víctimas, creemos una posibilidad de cierre del conflicto que nos cobije absolutamente a todos. Esto es por el bien de la sociedad. Nosotros no podemos pasarnos los otros 50 años señalándonos, indicándonos, condenándonos públicamente, ¿no?, pero buscamos un cierre, reconozcámosle los derechos de las víctimas, demos verdad y cerremos este conflicto. Gracias, senador. Señor, exministro, hay varios puntos que menciona. Por supuesto, usted hizo parte activo del gobierno de Iván Duque referente a esos golpes que menciona el senador Julián Gallo a la Jurisdicción Especial para la Paz, como a todos los obstáculos y demás que hubo contra la JEP en su momento, contra la ley estatutaria. Y le pregunto también, porque le puede dar respuesta precisamente a esto, pero también me llama un poco la atención cómo se lee a veces este tema de la impunidad desde los diferentes sectores políticos. Y se lo menciono por una razón, y es que, por ejemplo, uno siempre los escucha desde la oposición, por ejemplo, diciendo es que a todos se debe juzgar por igual, y si se juzga a los comandantes de las fuerzas militares, las grandes cabezas de las FARC, entonces, ¿por qué no han pagado? Pero al mismo tiempo, entonces, uno escucha que también hay impunidad. Por otro lado, ¿y dónde están los grandes responsables, los que tomaron decisiones desde el Estado colombiano, desde el gobierno nacional en aquella época durante el conflicto armado, que no obtendrían cómo responder, incluso por lo menos con una verdad, ante la Jurisdicción Especial para la Paz? Porque como está actuando, no hay forma de que se les exija a estos grandes responsables esas verdades. No están contemplados precisamente ni sanciones de ningún tipo, ni siquiera moral, porque no hay cómo, porque no está diseñado, estructurado o no está actuando en este momento con ese fin. Entonces, recojo un poco las voces del senador Julián Gallo para trasladárselas a usted. Bueno, yo creo que en primera medida, y en eso pues diferimos totalmente, yo creo que la cuestión sí es de impunidad. Y sí es de impunidad porque sí hay cuestionamientos hoy a la JEP por una gran parte del país que en su momento votó que no, que en su momento no acompañó esa iniciativa, pero que la ha respetado. Yo creo que a veces a las antiguas FARC se les olvida la generosidad del pueblo colombiano. Eso fue un pueblo que votó en contra del plebiscito. Un presidente que fue elegido diciendo claramente que no estaba de acuerdo. Pero al final del día, los acuerdos se han cumplido. Se cumplieron, pues tanto se cumplieron, que la JEP sigue existiendo, que no se hicieron trizas como muchos de ustedes dijeron. Y tuve la oportunidad muchas veces con el senador de tener interacción como ministro del interior. Creo que durante ese momento, en lo que a mí me correspondía, siempre estuvo abierto a atender las peticiones, los requisitos, tanto de su seguridad en la Unidad Nacional de Protección, como en lo que no podíamos hacerlo. Ah, que no lo vamos a celebrar porque no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo. O sea, yo no puedo decir que estamos de acuerdo. Pero con todo y siendo un gobierno que se eligió con unas banderas distintas, se respetó. Yo creo que antes eso habla del compromiso del Estado colombiano con cumplirle las FARC, inclusive cuando no estamos de acuerdo con muchos de los temas de cómo quedó constituida la JEP. Ahora, en las facultades del presidente de la República estaban a hacer objeciones a una ley estatutaria. Una ley estatutaria que se debatió en el Congreso de la República y como muy bien lo ha dicho el senador, estuvieron en los debates. Eso fue lo que se aprobó. Entonces, a mí lo que me genera algo de duda es lo siguiente. Cuando la ley estatutaria se hicieron objeciones, que en su momento el Fiscal General de la Nación las hizo porque había unos temas que al país le preocupaban. Porque eso no unía al país, esto dividía al país. Porque el país precisamente decía, oiga, venga, bueno, listo, ya aprobaron eso, pero hay cositas con las que no estamos de acuerdo. Hay forma de mejorar eso que se está haciendo para que una parte del país esté tranquilo. Lo que mencionaba ahorita el senador. No es que había una parte del país que quería impunidad. Es que reducir a los colombianos que votaron en no el plebiscito a un partido, eso es equivocado, senador. Lo que había era muchos colombianos que querían que hubiese justicia, que no estaban de acuerdo con la benevolencia que se le estaba tratando a las FARC y con toda la generosidad que iban a recibir del Estado después de todo lo que hicieron. Ahora bien, diciendo eso, en ese momento el argumento siempre fue, no solamente de las FARC, sino de Petro y de todos los que en su momento estaban en esa situación y muchos de los partidos de la Unidad Nacional, incluyendo al presidente Juan Manuel Santos, era que era inmodificable. Ojo a eso. Eso ha sido el argumento siempre. Lo que se firmó con las FARC, lo que está en las leyes de, digamos, el marco jurídico de la implementación de los acuerdos de La Habana, son inmodificables. No entiendo en qué momento lo modificaron. Esa parte que habla el senador, en qué momento se sacó una ley que excluyó a alguna gente o algo diferente, porque que yo sepa en el gobierno de Iván Duque no se sacó ninguna ley que modificara las funciones de la JEP, que modificara el acuerdo de La Habana, porque sencillamente no se hizo. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que si vamos a abrir la puerta de revisar los acuerdos, pues ojalá los revisemos, pero para que haya menos impunidad, para que haya mayor celeridad, porque esa es la preocupación del pueblo colombiano. O sea, la preocupación del pueblo colombiano es que hoy, ¿cuánto llevamos? Y así como lo mencionaba la profesora Lali Oritica, si bien estos tribunales de cierre, en esta justicia transicional, pueden ser lentos, pueden ser demorados, los colombianos lo que estamos esperando es que haya sanción. Que sea la sanción de la justicia restaurativa o transicional, como lo vayan a hacer, pero que se vea realmente que sucede algo, que termina pasando algo. Porque es que a mí me preocupa que a veces salimos todo el tiempo, por ejemplo, estamos hablando de los paramilitares, y yo quiero ser muy claro en eso. Todo el que cometa un delito en Colombia se tiene que ir para la cárcel. Esta justificadera de que si fueron los de los paras, que si fueron los de los militares, que si fueron los de los políticos, o si fueron los de las FARC. El problema fue que esto se desbalanceó totalmente cuando acordamos un acuerdo. La Nación, yo no estuve de acuerdo con ese acuerdo, pero eso fue lo que acordaron, ahí se desbalanceó todo, porque resultó un tratamiento preferencial para unos, mientras que el resto terminan pagando de una manera distinta. Hombre, decir que las masacres que mencionaba ahorita el senador, de las cuales bastante fueron cometidas por la FARC, así como otras fueron cometidas como los paras, otras fueron cometidas en extralimitaciones por parte de la fuerza pública, eso está absolutamente claro. Muchos están pagando hoy, o han pagado más de lo que ustedes han pagado, senador. O sea, nosotros estamos viendo un tipo como Mancuso, que acaba de llegar de cuánto tiempo a estar extraditado a Estados Unidos, de haber pagado en justicia y paz. Tampoco es cierto decir que en justicia y paz no ha habido justicia restaurativa, que no ha habido verdad, que no ha habido colaboración con el esclarecimiento, eso tampoco es cierto. Y tampoco es cierto decir que no hay miembros de la fuerza pública, que están hoy pudriéndose en una cárcel, por haber cometido actos contrarios al servicio, o por haber cometido masacres. Al final del día la pregunta es esta, ¿a quién le ha tocado más suave? ¿A los que han respondido en la justicia ordinaria y han terminado condenados? ¿O a los que están y hoy hacen parte de la JEP? Porque inclusive a ustedes les ha tocado mucho más suave de lo que les tocó a los paras. Con ninguna de las dos estuve de acuerdo, tengo que decirlo. Ahora, que hay unos sacrificios que tiene que hacer el país o la sociedad para poder buscar que se desarmen, que se desmantelen organizaciones criminales, perfecto. Pero si nosotros seguimos caminando hacia este paso de siempre buscar impunidad, de siempre buscar condiciones favorables a los delincuentes, y yo creo que este país lo que está es mamado de que la discusión siempre sea cómo le damos más beneficios a los delincuentes, y no en cómo los castigamos más. Y esta es la discusión en la que constantemente estamos. Ahora, viene Mancuso a hablar también de una ley de punto final. Entonces, aquí nos la pasamos todo el tiempo de gente. ¿Cómo le damos beneficios al Clan del Golfo? ¿Cómo le damos beneficios al ELN? ¿Cómo le damos beneficios a las disidencias de la FARC? ¿Incluyeron el mismo acuerdo benévolo que hicieron señores como el senador Gallo, que está aquí hoy? O sea, tenemos que entender que aquí hubo un grupo que decidió ni siquiera ser parte de esa generosidad exagerada que dio el Estado colombiano, y siguen delinquiendo, y ahora los tienen sentados en otra mesa. Yo, el senador, lo que sería era absolutamente molesto, que después del sacrificio que hizo el Estado, y de cierta forma ustedes al decir, bueno, nos vamos a salir de eso, vamos a entrar a la sociedad nuevamente, hayan unos tipos que se burlaron de todo lo que pasó, hoy siguen delinquiendo y ahora les van a salir a dar una cosa. Yo no sé si el senador de pronto lo que está anteponiendo, lo que está viendo, es que las condiciones que le van a dar probablemente a las disidencias de la FARC, o las que va a proponer el ELN, van a ser todavía más benévolas que las que tuvieron ustedes, lo cual sería muy grave para la sociedad colombiana. Entonces, yo sí creo que es una cuestión de impunidad, porque si alguien quisiera ver los colombianos es celeridad en el esclarecimiento, celeridad en las responsabilidades y celeridad en las sanciones, así sean las suaves que van a tener. Pero yo creo, honestamente, y lo digo con mucho respeto, senador, ustedes tienen hoy lo que muchos colombianos, por la razón que sea, sea por pobreza, sea por hambre, sea porque tomar una decisión equivocada, no han tenido. Ese es un país que tiene más de 200 mil personas en las cárceles, y las tiene en las cárceles porque violaron la ley, y ustedes hoy gozan de una condición especial, especial, diferente a la del resto de los colombianos. Entonces, yo creo que aquí lo que deberíamos todos pensar es que ojalá esa JEP, que ya existe, y que pues siempre se nos ha dicho que no se puede modificar. Y yo creo que esa es una discusión que si la estamos abriendo, pues puede llevar a un debate mucho más profundo, porque hasta donde yo entendía y siempre entendí, esos acuerdos eran inmodificables frente a la existencia de la JEP, frente al mandato de la JEP, frente a cuántos años tenía la JEP, y frente a todo lo que se acordó precisamente en La Habana. Si se va a abrir esa discusión, pues eso ya es una discusión que sería entonces interesante, pero ojalá siempre sea enmarcada para tener más justicia, más celeridad, más verdad y más reparación. Gracias. Es senador Julián Gallo, por supuesto es su turno para responder lo que acaba de manifestar el exministro Daniel Palacios, y le pregunto tal vez por algo que menciona ahí, es por qué si se supone que el acuerdo de paz, incluida la construcción, la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz, está contemplado como inmodificable, en qué momento se hicieron cambios, de los cuales ustedes vienen hoy, digamos después de tantos años a decir, es que eso no estaba contemplado así, eso se dañó, se desnaturalizó en el camino, de qué manera se puede desnaturalizar algo que se supone que era inmodificable, que no podía moverse, que nadie podía tocar, digamos que era algo así como, estaba ya tan bien estructurado, que allí no había cómo meterle mano, a eso primero, y lo segundo es una palabra que ha repetido en varias ocasiones el exministro, y tiene que ver con la palabra benevolente, que la Jurisdicción Especial para la Paz ha sido benevolente, que los mismos colombianos lo han sido con ustedes, y que la justicia no ha operado con ustedes como en otros casos sí, es decir que ha sido más suave para los ex FARC. Sí, son varias cosas, primero, en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, cuando se inició el proceso de sometimiento de los paramilitares, y se creó Justicia y Paz, hay un antecedente jurídico muy importante, y es que Uribe Vélez quiso darle reconocimiento político al paramilitarismo, y la Corte Constitucional le dijo, pare ahí un momento, los paramilitares no son actores políticos, porque esta gente no se alzó en armas contra el Estado, ustedes son una organización criminal que se asoció con partes del Estado, para cometer una serie de delitos, para masacrar, para despojar tierras, para descuartizar gente, esa es una diferencia, nosotros, ¿por qué con nosotros existe un acuerdo de paz? ¿por qué ese acuerdo lo monitorea? las Naciones Unidas, porque nosotros fuimos una organización que tiene un origen político, político, la razón de ser de ese acuerdo de paz es un acuerdo político, eso no le gusta a mucha gente, a quienes han sido nuestros adversarios en la política, pero eso es una realidad, nosotros somos un actor político, y por eso, quienes estuvimos alzados en armas en la insurgencia de la FARC, hoy en día estamos constituidos en un partido político, eso no se puede obviar, es decir, esa es parte de la esencia de este debate, segundo, cuando nosotros firmamos ese acuerdo, efectivamente, eso coincido con el ministro, es inmodificable, como son todos los acuerdos, hay un principio que es básico en el derecho internacional, y es el pacta sum servanda, es decir, los acuerdos son para cumplirlos, un Estado a la luz del derecho internacional, no puede firmar un tratado de paz, y al otro día salir a decir, no, yo no estoy de acuerdo, o lo voy a cambiar en esto, eso se llama perfidia, y repito, eso es un delito a la luz del derecho internacional, entonces, ¿en qué momento el Estado comenzó a violar el acuerdo? Cuando horas antes de ir al Teatro Colón, los militares le hacen un encierro al presidente Santos, sería muy bueno que algún día le pregunten al presidente sobre ese hecho, es que nosotros lo aseguramos, porque en ese momento, desde el Palacio de Nariño, llamaron a Iván Márquez, que era el jefe de la delegación de paz, y le solicitaron que fuera a Palacio, el asesor nuestro, Enrique Santiago, para que tratara de convencer a los militares, que estaban allí, exigiendo que se borraran esos párrafos del acuerdo, de que estaban cometiendo un error gravísimo, que los podía exponer a la Corte Penal Internacional, finalmente nos tocó a nosotros, dejamos una constancia escrita, aceptar, porque era imposible salir a decirle al país, horas antes de la firma del acuerdo, no firmamos y nos regresamos para el monte, eso no lo íbamos a hacer, entonces, pero quedó la constancia, primera violación, luego va el acuerdo al Congreso, y allí, un personaje de ingrata recordación, que algún día tendrá que pagar, por sus crímenes contra la paz de este país, que es Néstor Humberto Martínez Alcedo, a través de la Fiscalía, se atravesó en el acuerdo, y recurriendo a las mentiras, a las falacias, que siempre desde la derecha, se han inventado para oponerse a la paz, y de paso le digo al ministro, cuando ustedes sacaron a la gente, a votar en berracada, eso son palabras no mías, sino del gerente de la campaña del no, que le dijeron, que los hijos, en virtud del enfoque de género, se iban a volver homosexuales, que la plata de los pensionados, era para los guerrilleros, es decir, se inventaron una serie de falacias, que llevaron a que la gente saliera, como efectivamente lo dijo, el propio gerente de la campaña del no, a votar en berracada, es decir, engañada, engañada, pero bueno, afortunadamente ese acuerdo, está tan blindado, que logró finalmente ser ratificado en el congreso, pero a su paso por el congreso, entonces estos señores, quienes están en el congreso de la república mayoritariamente, y más en ese momento, hoy en día ya ha cambiado un poco, pues las élites que han gobernado históricamente son ellos, y ellos se excluyeron del acuerdo, de la obligación de comparecer, segunda gran violación del acuerdo, tercera va eso a las cortes, y la corte termina diciendo, los civiles que financiaron y armaron el parametrarismo, no están obligados a comparecer voluntariamente, entonces, ¿qué reclamamos nosotros? Que el acuerdo vuelva a su texto original, ¿cuál texto original? Si uno coge y digita, Consejo de Seguridad, resolución S-2017-272, aparece en la pantalla, yo invito a los colombianos y colombianas que nos están viendo a que lo hagan, una declaración unilateral del presidente Santos, como jefe de estado, diciendo, este acuerdo lo va a cumplir Colombia, sin modificarlo, sin alterarlo, es una declaración de buena fe, no se puede alterar ese acuerdo, porque repito, aquí, como somos todavía tan parroquiales, creemos que eso queda así, y que no hay recursos, ante la Corte Internacional de Justicia, porque eso, repito, es un delito internacional, se llama perfidia, entonces, lo que reclamamos es que regrese el espíritu a su letra original, porque efectivamente es inalterable, ¿quién va a querer firmar acuerdos con un estado, que después dice, no, yo lo interpreto, y lo cambio, y lo modifico, eso no permitiría, seguir avanzando, entre otras cosas, en la política de paz total del presidente Petro, y por eso, él ratificó, en septiembre del año pasado, esa declaración unilateral de estado, entonces, ¿qué estamos diciendo nosotros? Que nos cumplan todo, y claro, que nos sancionen, es que nosotros, nosotros redactamos el acuerdo, y pusimos allí, que se nos sancione, a todos los que resultemos involucrados, ¿cierto? La responsabilidad nuestra es una responsabilidad política, y la estamos asumiendo como último secretariado, que fuimos de las distintas FARC, cuando decimos que se nos cumpla, pues eso incluye pagar las sanciones, si la jurisdicción no avanza, y no toma esas decisiones, precisamente por lo que estamos diciendo, señores, si ustedes se van a dedicar a sacar una resolución, por cada uno de esos macro casos, se les va a acabar el tiempo, yo soy el más joven del secretariado, los que fuimos del secretariado, este mes cumplo 63 años, si la JED se va a tomar los 20 años, es decir, 13 años más, muchos, porque esa es la realidad de la vida, pues de pronto no vamos a estar ya vivos, cuando se tomen esas decisiones, y no queremos eso, no queremos eso, nosotros firmamos un acuerdo para cumplirlo, pero que el estado también nos cumpla, eso es lo que nosotros estamos exigiendo. Así como lo veo, digamos que le metieron mano, después de lo pactado, o sea, después de lo acordado, que eso era inmodificable, en el camino, le metieron mano en el Congreso, y le metieron mano de una u otra manera, desde la Corte, es decir, que se modificó, sí lo inmodificable, y a la hora de la verdad, lo que se contempló en un inicio, en esa resolución que menciona el Senador, se fue desdibujando, y estamos viendo, pues hoy, esas, pues las consideraciones que tienen, los del antiguo secretariado, de las ex FARC, lo ve usted distinto, lo veía hace unos momentos, digamos con una lectura diferente, pero además usted se planteaba, era, estamos entonces a puertas, de que sí se va a modificar, lo que ya estaba inmodificable, pero lo que menciona el Senador, es que sí se ha modificado, y eso es lo que nos enoja, no estamos planteando, modificarlo nuevamente, sino volver al original. Bueno, en principio, y hay que ser muy claro en eso, yo creo que, aquí hay varios temas, en donde, a los que realmente, nos cambiaron la regla de juego, fueron a los colombianos, lo primero, el presidente sale y dice, vamos a llevar, un acuerdo, un plebiscito, para que sean los colombianos, los que deciden, si lo quieren, o no lo quieren. Ese plebiscito que se refiere al Senador, que dice que salieron emberracados a votar. Eso lo perdió, yo creo que sí salieron emberracados, fueron emberracados por la impunidad, que le iban a dar a la FARC, es que yo también salí emberracado, salí muy emberracado, porque yo no quería vivir, yo no quería, y no quiero criar a mis hijos, en un país, en donde quien asesina, bajo la bandera política, o quien secuestra, termine saliendo premiado, no, yo creo que muchos colombianos, salieron emberracados, no engañados, emberracados es muy diferente, pero según el Senador, también salieron engañados y emberracados, luego a elegir al presidente Duque, y lo eligieron mayoritariamente, entonces, lo que eso demostraba, era precisamente el descontento, de los colombianos, con lo que había pasado, y con las políticas que había impulsado, Juan Manuel Santos, y en gran medida, cómo se había manejado, el acuerdo de La Habana, pero pasado eso, yo creo que salir mucho tiempo después, a decir que Juan Manuel Santos, un día antes les cambió las reglas, pero igual así firmaron, porque pues, gracias a Dios firmaron, porque si no, entonces iban a devolver al monte, como pues muy bien lo ha dicho el Senador, pues digamos, eso es un tema que, tendría que probarse, que eso fue un engaño de Juan Manuel Santos, y el que le tendrá que salir a responder al país, es Juan Manuel Santos, y esa es la acusación que están haciendo, por parte de, de los miembros del Partido Comunes, ahora bien, lo que pasa es que, también, la Corte Penal Internacional, y todos los estamentos internacionales, han dejado claro, que un país con instituciones, tiene que hacer los procedimientos, de las instituciones, aquí nadie dijo, que la Corte Constitucional, iba a dejar de existir, aquí nadie dijo, que el Congreso de la República, iba a dejar de existir, de hecho, si usted recuerda, senador, eso fue una demanda, que presentó, el después, presidente Iván Duque, frente a lo que, en el fast track, se podía hacer, y era que, lo que se había estipulado, era que no se podían hacer, ningún cambio, y la Corte Constitucional dijo, no señor, el Congreso de la República, puede, dar el debate, frente a eso, y eso fue lo que se dio, y de frente al país, y de cara al país, y estamos hablando, que esos fueron debates, que se dieron hace mucho tiempo, ahora, inclusive, ni siquiera las objeciones, ese Congreso, que tanto critica el senador, se la aprobaron, al gobierno, de Iván Duque, al final del día, las objeciones, que presentó, el gobierno de Duque, pensando en temas, en los que no estamos de acuerdo, y yo creo que ahí es donde hay un punto, ¿por qué siempre, cuando no estamos de acuerdo, es porque entonces somos malos, porque queremos ocultar, porque no queremos hacer, o sea, yo por ejemplo, le digo una cosa, yo aquí no me voy a poner, a decirle al senador, digamos, cosas, que personalmente, podría pensar, de una persona, que dedicó su vida, a delinquir, sea con la bandera que sea, para mí eso no tiene ninguna diferencia, o sea, el que delinque, delinque, y el que asesina, asesina, pero, cuando nosotros salimos, y expresamos una opinión, en la que no estamos de acuerdo, inmediatamente es porque queremos ocultar, porque es que nosotros somos los realmente causantes, y eso es lo que al país le hace tanto daño, imagínese usted, cuando una persona a la que usted perdona, a la que usted además le da, todo el beneplácito del mundo, le dan las mejores condiciones posibles, en los negocios, y para rematársele a decirle a usted, que es que usted lo está robando, usted imagina negociando, cuando usted negocia, le dan mejores condiciones, que al resto de la gente, le dan mejor trato, que al resto de los ciudadanos, lo tratan de manera preferencial, lo cargan prácticamente, para que de la fragilidad, no se vayan a partir, y resulta siendo, que entonces, el Estado, que hizo todo eso, termina siendo, que fue que abusó de ellos, que los maltrató, entonces, yo creo que, esa es una discusión, que yo la entiendo, frente a, que claramente, pues, la FARC quisiera, tener unas condiciones distintas, y eso está claro, y estoy seguro, que el ELN, también querrá unas condiciones, todavía mejores, y me imagino, que el clan del Golfo, quisiera que le dejaran, todas las propiedades, y todo el narcotráfico, que ha hecho, y pues, sin duda alguna, pues, lo que quiere una organización criminal, pues, puede ser muy grande, a lo que termine pasando, pero yo le recuerdo una cosa, senador, usted ya lleva, ya va para su segundo periodo, en el Senado, si no estoy mal, y usted sabe muy bien, que en el Senado, este es un país, en donde se debaten las cosas, donde se aprueban, donde se desaprueban, donde además, hay controles, de la corte constitucional, que le hace al presidente, porque es que, el primer mensaje, que como país, tenemos que dejar claro, es que, ni las FARC, son todas poderosas, ni el clan del Golfo, son todopoderosos, ni las disidencias, de las FARC, son todopoderosos, ni el presidente, de la república, es todopoderoso, aquí hay unas instituciones, y esas instituciones, están para todos, lo que haya decidido, la corte constitucional, lo que se haya decidido, en el congreso, a mí no me parece, que eso sea un engaño, a mí me parece, que eso fue, la decisión, de la institucionalidad colombiana, y es la misma institucionalidad, que hoy usted representa, siendo hoy, un miembro del congreso de la república. Muy bien, pues tengo que despedir, por cuestión de tiempo, este debate, de la otra cara, Julián Gallo, senador por el partido comunes, mil gracias, respuesta de sí, no, si volvieran al texto original, el expresidente, Álvaro Uribe Vélez, estaría obligado, a comparecer ante la JEP, no, porque los expresidentes, fueron excluidos, desde el principio, muy bien, muchas gracias, senador, por habernos acompañado, Daniel Palacios, ex ministro del interior, mil gracias, no, muchísimas gracias, a ti, nos vemos también por allí, con sus opiniones, y quédense en Cable Noticias, 100% Noticias. Usted está viendo Cable Noticias.